¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo vídeo de información sobre las nuevas cosas que han salido de Transformers, así que comencemos. Empezaré con información que tal vez importa a algunas u otros les da igual. Se trata de que el Masterpiece número 12 que saldrá en unos meses, el cual es Optimus basado en la película de Bumblebee, es compatible con el tráiler o remolque del Masterpiece número 44 Optimus G1. Ahora sí procedemos a las nuevas cosas que han salido. En primer lugar tenemos un nuevo exclusivo por parte de Amazon para la línea de Kingdom y se trataría de un set de dos figuras nombrado como Battle Ackerstein Collection. Este set tiene dos figuras, el primero es un deluxe, el cual es el Autobot Mirage y el otro es el Maximal Grimlock clase Voyager. Estas figuras no son nuevas, son unos simples repintados y remoldeados, por si tenían la duda. Por si se preguntan cuándo saldrá, cuál será su precio, la figura saldrá en noviembre de este año y su precio será de 52 dólares con 99 centavos. Primero hablaré sobre el clase deluxe, el cual es Mirage, este es un remoldeado y repintado de la versión de Siege, a continuación pondré una imagen en modo vehículo del de Siege y este nuevo. Como pueden apreciar hay tres cosas distintas, la primera es el parachoque delantero del Formula 1, el segundo es la cabina donde iría el conductor, en la versión de Siege está cerrado y en la versión de Kingdom será abierto para que simule que puede entrar un conductor. Y por último tenemos el spoiler que es moldeado un poco más pequeño y cuadrado, en cambio el de Siege estaba más plano y liso. Y en cuanto al modo robot no tiene muchas diferencias, al igual que el modo vehículo se remoldió el pecho falso donde tendría el spoiler delantero. El siguiente se trataría del Maximal Grimlock. Para los nuevos que estén empezando a adentrarse en esta franquicia seguro se estarán preguntando por qué hay dos Grimlocks en la línea de Studio Series y de Kingdom. Uno es un T-Rex color dorado y plateado y este es un Velociraptor blanco con dorado y gris. La respuesta es muy sencilla y se las voy a contar ahora mismo. En aquellos años 90, en la línea de juguetes de Beast Wars llegaron a salir muchas versiones, muchos personajes que tenían nombres nuevos, nombres inventados o incluso tenían nombres de algunos personajes de G1. Entre ellos se encontraba Grimlock que era un repintado y leve remoldeado del juguete de Dinobot. En la biografía nos cuentan que se trataría del mismo Grimlock que vimos en la generación 1. En este caso, por los siglos que han pasado, él decidió tener un nuevo diseño reduciendo su tamaño para estar más o menos a la altura de las nuevas versiones Cybertronianas que serían los Maximales y Predacones. Adoptando una nueva forma como un Velociraptor de color blanco con unas manchas azules oscuras. Y hablando de esto, cuando se reveló la figura vi que mucha gente se quejó de las nuevas aplicaciones de pintura debido a que no se parecen en nada al juguete retro que salió en los 90. Pero se podría justificar ya que en aquel entonces los dinosaurios se creía que eran escamosos y tenían manchas en la piel. Y en la actualidad se confirmó que los dinosaurios tenían plumas y por lo visto estas nuevas aplicaciones de pintura trataron de que se asemeje como si tuvieran plumas. Y si llegan a conseguir esta figura y no les gustan las aplicaciones de pintura, pueden customizarlo para que tenga las manchas azules que tenía la figura retro. En segundo lugar tenemos una nueva línea llamada Premium Finish que será lanzada por Takara este octubre. Y por ahora nos mostraron a los dos consentidos de la franquicia Bumblebee de la película en solitario en modo Volkswagen y Optimus de Warfare Cybertron Siege. Por si se preguntan el precio de cada uno, el precio de Bumblebee será de $34 dólares más o menos lo que cuesta un Voyager y de Optimus será de $52 dólares más o menos lo que sería un Leader Class. Sí, son precios que son un poco más caros pero hacen recordar a lo que hacía Takara anteriormente en las líneas de hace años cuando nos daban figuras con un mejor acabo de pintura y más fieles a lo visto en las películas o en la serie. Y por lo visto serán un total de 10 figuras, 5 de Studio Series y 5 de Sitch y Earthrise. Se tiene previsto que serán lanzadas hasta marzo de 2022. Como lo sé si no sé japonés, fácil porque en el almanaque donde nos mostraron dichas figuras está puesto 2021 10, el 10 sería el mes de octubre, después sería noviembre, diciembre y así hasta llegar a marzo. A continuación estarán viendo imágenes a detalle tanto del modo alterno como del modo robot de la sesión de fotos que hizo Takara para esta figura en poses ya conocidas del personaje y en otras para revelar las articulaciones por si no lo sabían. Y juntamente con Dropkick y Shatter. Si les soy honesto, esta figura podría llegar a valer la pena comprarla si es que les gusta el personaje del abejorro o si no llegaron a conseguir este molde. Honestamente yo espero poder conseguirlo, sé que es una figura mala, sé que no valdrá la pena y sé que una Tier Party es mucho mejor pero me hace ilusión tener este molde. Y por si se preguntan que tanta es la diferencia de esta nueva versión con el anterior que era el Studio Series número 18, aquí hay una imagen en comparativa donde pueden ver que la diferencia es muy notable haciendo que esta nueva versión se vea más parecida a la película que el Studio Series normal. Sin contar que el original ya es un poco más difícil de conseguir y hasta llega a ser más caro que esta nueva versión. Luego se nos mostraron imágenes en mano de la figura donde podemos ver que esta nueva pintura sí resalta mucho a comparación de la versión original. Luego tendríamos imágenes a detalle de Optimus y podemos ver que las diferencias más notorias es los cristales del pecho y algunos detalles de desgaste y listo. También podemos verlo en distintas poses para que puedan apreciar las aplicaciones de pintura. Y por si se preguntan al igual que Bumblebee que tanta es la diferencia, aquí hay una imagen donde podemos apreciar dichas diferencias. Lo más notorio es el color del plástico, si tiene un poco más opaco y los cristales del pecho. Al igual que Bumblebee nos mostraron imágenes a detalle en mano donde podemos ver algunas cosas más como rayaduras en color negro y otras cosas más. En tercer lugar tenemos un nuevo repintado para la línea de Generation Select el cual se trataría de Artfire. Esta figura se trataría de un repintado directo del molde de Inferno que salió en la línea de Kingdom. Esta figura traerá 5 accesorios nuevos, 4 efectos de disparo y un Target Master que se llama Night Stick. Un repintado muy usado para estas figuras como salió con Hotlink, Skywarp y entre otras más. Y por si se preguntan está inspirado en el juguete exclusivo de Japón de la generación 1 en el año 87. Antes de pasar con lo que se reveló el día de hoy les mostraré una filtración de Grindor de Revenge of the Fallen para la línea de Studio Series. El cual solo nos mostraron el brazo donde va a tener un nuevo molde de mano. Y el accesorio que vendrá con él en vez de Scorponok vendrá con un pequeño Ravash que por lo visto vendrá articulación en las patas. Y ahora les mostraré las 3 nuevas figuras que van a salir para la sublínea de Studio Series el cual es de Transformers The Movie 1986. El primero del cual voy a hablar se trataría de Snarl Leader Class junto con Daniel Witwicky. Hace un par de semanas se había revelado imágenes a detalle de esta figura mostrándonos todos los accesorios que vendrá con él. Y comparativas de tamaño con otros Studio Series del 86 con dos figuras de Kingdom. Como pueden apreciar está del mismo tamaño que Grimlock. Por la masa y por la cabeza del Triceratops que tiene en la espalda se llega a ver un poco más grande que Grimlock. Y en cuanto a lo que se nos mostró el día de hoy fue el empaque. Donde podemos ver el arte de la caja y el fondo que vendrá con él. Además de que podemos notar que Daniel con el Exosuit prácticamente sería un remoldeado de Willy que salió con Grimlock. Su única arma es el rifle que están viendo en sus pantallas. Y por lo visto tendrá articulaciones decentes y tendrá 32 pasos de transformación. El siguiente el cual es un Voyager Class se trataría de Breakgar. Un personaje algo olvidado por Hasbro. Y ustedes se preguntarán por qué lo digo. Ya que esta figura no ha tenido muchas versiones como otros personajes. Solo ha tenido 3 figuras basadas en su contraparte G1. El primero fue de Transformers Reveal the Shield. El segundo fue el Clash of Legend de Combine of Worlds. Y por último es el de Power of the Prince que era un remoldeado de otra figura. Y se volvió una figura muy exclusiva y creo que está algo caro de conseguir. En este caso esta nueva versión es muchísimo mejor que las otras. Teniendo una similitud a su contraparte G1. Y si les soy honestos creo que esta figura juntamente con el Hot Rod y Scourge son las mejores de la línea del 86. En cuanto al empaque podemos apreciar que viene el arte normal. Un arte muy bien detallado y muy bonito en mi opinión. Y en cuanto a sus accesorios contará con 3. Las dos ruedas que formarán parte de la transformación. Y su arma con una especie de hacha con un disco giratorio. Otros detalles que llegué a notar fue que en el pecho donde tiene esos cilindros. Van a ser puestos en un ball joint y estarán articulados. Tiene una articulación muy buena por lo visto. Como pueden ver en esta imagen tiene articulación en la cintura. En los brazos tiene muy buena articulación y el modo vehículo está muy bien hecho. Además de que si tienen algunas figuras de Kingdom como Ultra Magnus, Arcee entre otros. Y otros de esta misma línea podrán recrear esta maravillosa escena. Y para finalizar con la línea del 86 tenemos al clase deluxe Now. Esta sería la tercera vez que se nos presenta a este pequeño Sharkticon. El primero por si no lo recuerdan era el de Titan Tratoon. El segundo salió para la línea de The Cyberverse o también conocida como Bumblebee Cyberverse Adventure. Este nuevo molde a ser un clase deluxe y ser un poquito más alto. Tendrá mejor transformación y mejor articulación comparado con la versión Legend de Titan Tratoon. Y además de que tendrá más similitud a su contraparte de la animación de la película. Tendrá dos accesorios, una especie de ametralladora y su cola sería como un mangual. Por si no saben que es un mangual, aquí estarán bien en sus pantallas que es. Pero por desgracia veo que esta figura se va a volver muy escasa y muy difícil de conseguir en un tiempo. Ya que muchos coleccionistas querrán comprar 5, 10 o hasta 15 de estos para tratar de replicar un ejército como se vio en la película del 86. Y ya para finalizar este video les mostraré dos nuevas figuras para la línea de Shattered Glass. Que se reveló el día de hoy y otro que se había revelado hace unas semanas. Por si no estaban al tanto o no lo recuerdan, el que se reveló hace un par de semanas es Megatron. Que es un repintado de la versión de Siege. En cuanto al empaque podemos ver que tiene un muy buen arte del personaje. Y prácticamente es lo mismo que pasó con Blur en colores negro, morado y rosa. En cuanto al modo alterno fue donde muchos fans se burlaron y hasta se disgustaron por este chiste. Debido a que es hecho bolita y se podía hacer con cualquier otras piezas. Llegué a ver a alguien que usó a Six Gun y el Megatron de Siege para recrear esto. Es casi lo mismo. Los accesorios nuevos solamente son la cabina del modo Jet y dos alerones de color celeste. Detalles en el modo Robot no cambian nada con la versión de Siege. Solamente es la pintura ya que perfectamente se puede transformar en un tanque. Y cuando le ponen esos accesorios le da un poco más de masa. Como pueden ver en sus pantallas la cabina se vuelve el escudo como mencioné. Y las alas son para que se asemeje más a la versión del cómic. Y ya para finalizar tenemos al que se reveló el día de hoy y es Starscream. Si no me equivoco sería la décima u onceava vez que se reutiliza el molde de Siege. En este caso las pinturas que usaron para esta versión es de un color blanco, rojo y negro. Desde mi opinión pareciéndose a Jetfire. En el empaque podemos ver lo mismo como ya mencioné anteriormente. Y el arte que viene del personaje. Comparándolo con la versión original que fue el de Siege. No cambia prácticamente nada. Nada tiene lo mismo salvo dos accesorios nuevos que serían dos espadas. Que se pueden llegar a combinar para formar uno más grande. Eso sería la única diferencia a comparación del molde original. Y por si se preguntan cuál será el precio de estas dos figuras. Su precio será de $38.99. Vendrá con un cómic de IDW's Shattered Glass. Y por desgracia será exclusivo de Hasbro Pulse. Bueno amigos y amigos hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya entretenido y les haya informado. Recuerden que pueden suscribirse, dejar un like y activar la campanita. Y si me quieren apoyar más pueden compartir el video para que mi canal pueda ser más conocido. Y mi contenido sea apoyado. Y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales que estarán en la descripción. Hasta el próximo video. Bye. Chau.